Costa Rica y este bloque temático es quizás el más representativo para nosotros los miembros de las entidades de gestión porque hablamos de lo que es la labor social y formativa de cada una de las entidades de gestión. Así que sin más, damos inicio a este bloque y con ustedes Alejandra Portillo. Buenos días, muchísimas gracias ASDAP por cómo ha sido el anfitrión y nos ha recibido de una manera espléndida, nos sentimos todos muy cercanos, particularmente en mi caso de Costa Rica somos vecinos, somos hermanos. Entonces, gracias ASDAP por tanta calidez, gracias Roche que ha corrido para arriba y para abajo y ha hecho tanto porque todos los detalles estén en su punto. Es un orgullo para mí estar aquí nuevamente en otro foro iberoamericano sobre interpretaciones audiovisuales que gracias a Latinartis realmente nos hemos sentido muy, muy unidos para luego irnos a nuestros países y divulgar todo lo hermoso y todo lo lindo que conlleva. Para los que somos actores, darnos cuenta de este otro panorama de algo llamado propiedad intelectual que se convierte en derechos que merecíamos, merecemos y mereceremos siempre. Entonces, gracias por esta oportunidad. Vean, de forma muy, muy, muy simbólica y muy importante y además súper valiosa para nosotros que tuvimos el privilegio de conocerla. Les quiero presentar un video a son de homenaje de la gran Pilar Bardem y me voy a tomar así como la confianza porque me siento en confianza con ustedes y aquí estamos colegas, artistas, abogados, pero me siento muy en confianza con los compañeros. Ayer mencioné una anécdota de Pilar, lo de la llamada de teléfono, el actor siempre quiere trabajar, entonces siempre queremos que suene el teléfono y que sea trabajo y que ojalá el guión sea bueno porque igual vamos a decir que sí. Esa anécdota de Pilar nunca se me va a olvidar y siempre lo voy a repetir y no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Es que Esperanza hace una broma siempre, con todo cariño porque es que ella era un personaje. Conocerla era muy, muy simbólico para mí porque yo la vi en películas y cuando la tuve al frente, que además era grande y así como muy hermosa y con esa voz tan poderosa es algo que me marcó mucho. Entonces, pues vamos a ver este video y vamos a celebrar lo que es la gran Pilar Bardem. Hola compañeros, soy Pilar Bardem, actriz, nieta, hija y madre de actores. Políticamente podría decirse que a mi izquierda solo existe el abismo. Hoy le damos una fiesta a la Bardem, pero conociéndola al final seremos todos nosotros los festejados por ella. Pilar es mucho Pilar, y con ella, quien la ama lo sabe, siempre cabe la sorpresa divertida. Pili, la nena Pili, madrileña nacida en Sevilla, por ser hija de cómicos en gira. Rafael y Matilde, cómicos de raza, aún escuchan cada noche a su Pili hablarles de tú a tú, para contarles todo, alegrías y penas, ilusiones y preocupaciones. No hay una noche que la Pili no los visite con amor, pues la Bardem no necesita ver para creer, sino amar, para tenerte cerca, presente, lo estés o no lo estés. Rafael y Matilde, padres ya de Juan Antonio, y que antes de la Bardem, tuvieron otra Pili que se fue. De aquello le quedó ser siempre la otra, la graciosa, pues al parecer la primera era la guapa. Y que su tía Guadita la llamara Pili Pili el resto de su vida. Ay, la Bardem, la niña de las monjas, que recuerda la misa en latín, la que quería ser misionera, porque la vida de la Bardem no se entiende sin su amor por los demás. Por proteger, por ayudar. La niña que aprendió de golpe mucho sobre la dignidad de derrotados, que no se rendían en visitas colegiales a la miseria de la ventilla. Sí, la niña de las monjitas se informó y floreció en mujer luchadora, feminista y concienciada. Y roja, muy roja. Pero sobre todo en ser humano empático, capaz de abrigarte la peor de las tormentas. De ayudarte a levantarte, cuando parece imposible hacerlo. De llorar por ti, pero, y esto es más importante, de llorar contigo de alegría, cuando la felicidad estalla imparable. Ha hecho mucho, de todo, creó tres hijos bien hermosos ella sola. Y mucho bueno, aquella niña que creció escuchando viejos dichos de la profesión como Por Dios, que lo que me ofrezcan sea bueno, porque si es malo lo voy a hacer igual. No es este el lugar para enumerar títulos y trabajos. Recordad y enseguida se os vendrá la Bardem a la memoria en este o aquel personaje. La Pili, la hija de Rafael y Matilde, de unos cómicos, logró ser lo que siempre quiso. Madre, actriz y misionera. Laica pero misionera. Porque como una misión se tomó, con la ayuda inestimable de otros compañeros tan guerreros como ella, a unar sus dos amores. Los cómicos y la justicia. A través de su trabajo, como presidenta de Icege sigue su lucha, una vez más, por su tribu, por su gente, por sus cómicos. Y bien pensado, la actriz y misionera se convirtió también en la mamá grande, protectora de esta profesión. Así la vemos muchos. La nena. La Pili. La Bardem. La compañera. Y el referente. Realmente bello y sobre todo inspirador. Como actriz, acompañada además de mis dos compañeras también de Interartis Costa Rica, es muy importante. Los actores somos tan emocionales y somos, eso es lo que nos mueve. Por lo mismo, me encanta estar en esta mesa con mis compañeros, porque vamos a hablar de la parte más hermosa, de la parte más, digo yo, valiosa. Todos queremos platita, pero el corazón de estas organizaciones, de estas entidades, el corazón es la labor social. Y lo que se puede hacer desde una organización colectiva, para nuestros socios, para nuestros colegas, el valor de eso es intangible, perpetuo, es como los morales, ese no se pierde. Y con ese gran gusto de celebrar, estar aquí, compartir con mis compañeros, también tenemos que presentar otro video de otra de las organizaciones, en este caso es Nuevo Imaye de Italia. Entonces, Roche, todo listo para que vean al señor Andrea Micheli de Nuevo Imaye de Italia. Un saludo caloroso a tutti gli amici di Latin Artis aquí de Roma. Mi dispiace muchísimo non essere quest'anno con voi a festeggiare la prima riunione dopo un lunghissimo periodo in cui purtroppo a causa del Covid non ci siamo visti. Mi dispiace, ma purtroppo avevamo molti impegni istituzionali che mi hanno reso impossibile essere presente lì con voi. Mi auguro e auguro a tutti noi avere un 2023 migliore e soprattutto di mettere alle nostre spalle ormai questo periodo buio del Covid. L'anno 2022 è stato per noi del Nuevo Imaye un anno importante in cui siamo stati presenti in tante attività di sostegno per i nostri soci e abbiamo continuato a sottoscrivere accordi con i principali operatori, i broadcaster e le principali piattaforme. L'unica piattaforma importante con la quale ancora stiamo coltivando un accordo che dovrà essere sottoscritto a breve è Apple. Con le altre, da Netflix a Disney, da Amazon a Tim, i contratti sono stati conclusi e anzi sono già in corso di applicazione, in corso di operatività. Quindi un saluto affettuoso a tutti voi, un felice fine 2022 e viva i Latin Artis e un caro abbraccio. E a continuazione, vamos a vedere un altro video, questo è un po' più lungo, e è i programi di aiuta social, promocionali e formativi della Fundazione AISGE, quindi sarà a cargo del signor Emilio Gutiérrez Cava, che è il actual presidente, e a cui anche in altre occasioni abbiamo compartito con lui. Quindi, listo. Grazie a tutti. 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 En una reunión del Patronato de la Fundación AISGE, nuestra compañera y patrona de la Fundación, Amparo Climent, nos propuso crear el Taller de la Memoria, para que los artistas de larga trayectoria profesional escribieran su vida, recuerdos, experiencias, en un libro. La colección de Fundación AISGE, Taller de la Memoria, alcanza ya 122 volúmenes, nacida de los 20 talleres convocados desde el 2007 en las ciudades españolas donde reside nuestra entidad. Cuando AISGE me propone escribir mis memorias, dije que sí a la primera, pero no ha sido una labor fácil. Es duro bucear dentro de uno y 50 años de profesión, plasmarlas en un libro. Hay momentos muy difíciles, pero cuando el libro no lo ves editado, hecho, finalizado, dices, lo conseguí. Con el fin de ayudar a enriquecer la memoria de nuestro colectivo, la Fundación también colabora con otras editoriales y otros autores, con el propósito de potenciar los estudios y documentación que contribuirán a dignificar el bagaje de nuestros artistas y su aportación a la cultura. La Fundación AISGE asumió la responsabilidad de dar a conocer y extender una imagen positiva y bien documentada del colectivo de artistas e intérpretes. Con este fin, se creó la revista Actúa, que con el devenir de los años ha venido demostrando que es un medio que contribuye a visibilizar, dinamizar el sector y a dar voz a nuestros artistas y a otros creadores del ámbito de las artes escénicas y el audiovisual. El proyecto Mucha Vida que Contar, la web AISGE.es, el boletín electrónico que semanalmente reciben los socios y profesionales del sector, junto a nuestros perfiles oficiales en redes sociales, son el resto de las herramientas que utiliza la Fundación AISGE para difundir y promocionar la actividad de los artistas. Fundación AISGE estableció seis delegaciones a lo largo y ancho de todo el país, desde donde se planifica anualmente una agenda de formación enfocada al reciclaje y mantenimiento físico, mental, interpretativo y creativo de los artistas en el ámbito de la danza, el audiovisual, la voz y la interpretación en general. La oferta es diversa y la imparten reconocidos profesionales, nacionales e internacionales. Me ha encantado conocer el espacio de AISGE porque me ha sorprendido lo bien que está acondicionado para la danza. Es un espacio magnífico, con muchas prestaciones, muchas posibilidades. Hemos convertido un teatro que al principio era una sala de lectura y ahora hay escenarios por todos lados. Está muy bien, las instalaciones son brutales. En AISGE, Sevilla, he estado súper cómodo, muy a gusto. Me parece que es un sitio estupendo para trabajar con actores y experimentar. Pues es una oportunidad muy, muy, muy interesante para los actores en Valencia. Imprescindible a día de hoy. Además de que he colaborado muchas veces con AISGE y siempre ha sido muy grato y muy enriquecedor, para mí es un nexo de unión entre el arte, el oficio, la profesión, la industria. Pues estamos en Santiago, en la sede de AISGE, en Santiago de Compostela. Estamos dando enneacasting. Enneacasting son nueve neatipos para poder trabajar a la hora de lanzar una propuesta para cualquier personaje. Creo que todas estas herramientas son muy poderosas para el actor contemporáneo. Muchas veces pasan desapercibidas porque no hay información sobre ellas y que haya estructuras como ACTUA que apuestan por este tipo de formación creo que es muy importante. Creo que es una iniciativa increíble de Centro ACTUA, es muy interesante. Continuar entrenando aquí y ahí, seguir trabajando aquí y ahí, eso es lo que queremos, así que sería genial. ¿Qué piensas de la intercambio entre Fundación AISGE y Pax? Creo que es genial que está sucediendo ahora. Sería genial haberlo hecho antes, pero todo el mundo está muy ocupado, hay mucho que se va a pasar. Es maravilloso que tengamos la oportunidad de hacerlo. Pues es de investigar, es un taller de investigación, donde sin ningún tipo de presión por el resultado y con unos medios de primera categoría, cogemos una obra de teatro y la transformamos en un guión. Todo eso lo hacemos la primera semana. La segunda semana ensayamos ese guión en el teatro, porque esa obra de teatro concretamente tiene lugar dentro de un teatro y luego la tercera semana lo rodamos. Cada curso es un mundo, es como una película nueva y yo creo que los actores y los directores necesitamos estos cursos de reciclaje para renovar, para desencasillarse, para aprender, para seguir creciendo. Y lo que es el Centro ACTUA, para mí era un maravilloso desconocido, porque cuando conocí estos locales me sorprendieron a todos los niveles del material que tenemos aquí y que está a nuestro alcance. Desde la Fundación AISGE reconocemos el talento y la profesionalidad de los actores y bailarines a través de premios, homenajes y reconocimientos por sí sola, como son los premios AISGE ACTUA y el Premio Paco Raval de Periodismo, o premios en colaboración con otras instituciones, academias, festivales, certámenes, sindicatos. También organizamos encuentros culturales, ciclos de cine, conferencias, presentaciones de libros. Todas estas actividades permiten difundir el trabajo profesional de los artistas, dando cobertura a sus trayectorias e incentivando su labor de creación. Junto a las líneas principales de la actuación de la Fundación, destaco la promoción y divulgación de los derechos de propiedad intelectual de los actores, que tantos años ha costado conquistar en las leyes y en el Tratado Internacional de Beijing del año 2012, y que gracias al apoyo de la Fundación AISGE hemos logrado desarrollar una doctrina jurisprudencial y una doctrina científica en torno a los derechos de los actores para fundamentar su proceso creativo. Para ello hemos desarrollado dos colecciones de propiedad intelectual, una, la de tapa roja que todo el sector conoce como colección de propiedad intelectual, que ya llevamos 107 ejemplares publicados desde el año 1998, y una más novedosa que es sobre monografías en torno a materia de hecho de autor, muy vinculado a las nuevas tecnologías y a las nuevas posibilidades y formas de creatividad que existen. Es muy importante que el propio actor adopte conciencia sobre sus propios derechos de propiedad intelectual, que protegen su creatividad y, por otro lado, los derechos de imagen, que normalmente los implica en el proceso creativo, pero que también los tiene como persona física y natural que es. El área asistencial de la Fundación AISGE ha destinado más de 56 millones de euros con carácter de ayuda a los artistas que se encuentran en situaciones de necesidad económica, laboral o de salud, y colabora con otras entidades con el fin de proporcionar prestaciones sociales a través de programas de intervención social creados con la posibilidad de ser adaptados a las diversas situaciones de necesidad de los socios que así lo requieran. Pues esta prestación consiste en una ayuda económica de carácter mensual destinada a los mayores de 65 años y pensionistas. Favorece a los socios con mayores dificultades económicas. Y bueno, es el proyecto de intervención social y apoyo económico más importante de la entidad. De igual forma, si cumplimos los requisitos necesarios, tenemos a nuestra disposición el programa de atención social individualizada. Esta ayuda económica se encuentra ligada a la intervención social para con aquellas personas que tienen ingresos económicos que no les cubren las necesidades más básicas. Hablamos de ayudas para la vivienda, para compra de alimentos, a través también de un proyecto muy importante que se llama Ni una nevera vacía. Es un proyecto y es una ayuda complementaria para hacer frente a momentos y a problemas puntuales. Para ayudar y mejorar las condiciones de los artistas padres y madres en nuestro colectivo, la Fundación Creo Ayuda en Familia, que nos ofrece prestaciones económicas desde el embarazo hasta los tres primeros años de vida del bebé. Este programa también contempla las adopciones y los acogimientos. La Fundación AISG también nos ofrece el programa de atención sanitaria. Este proyecto fue creado para ayudar a personas que se encuentran en una situación sanitaria complicada, bien porque tienen una incapacidad, bien porque sus tratamientos médicos no son cubiertos por el Sistema Nacional de Seguridad Social. Este es un programa de ayuda para garantizar nuestra salud y nuestra recuperación. La labor que hace AISG con nosotros es el acompañamiento, el sentirse cobijado, respaldado. Tenemos donde poder ir y hablar nuestras inquietudes. AISG, sin duda alguna, ahora mismo es una entidad importantísima para el gremio de los actores y de las actrices. Creo que todo lo que está haciendo, no solamente a nivel de formación, sino también a nivel de ayudas, es fundamental para que un gremio con tantísimo paro, con tantísimo desempleo, pueda sostenerse. Y para el actor es seguridad, es protección, es su casa. Te ofrece asesoramiento jurídico, ayuda de todo tipo. La Fundación se porta súper bien cuando tiene problemas económicos, que en el mundo de los actores es lo más normal, que tiene una labor social muy importante. Todos estos proyectos han ido ganando importancia y relevancia año tras año, con un punto de inflexión en el 2020 como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, que nos obligó a centrar todos nuestros esfuerzos en ofrecer una atención integral y especial a las consecuencias sociolaborales derivadas de la crisis. Este fue, es y será, nuestro gran proyecto. Un proyecto de compromiso, solidaridad, formación, rigor y unión. Velando siempre por la situación artística y personal de nuestros profesionales, hemos realizado estudios sociolaborales que nos han ayudado a conocer las necesidades del sector y a crear programas que mejoren sus carencias. Pero nos queda mucho por hacer y para ello necesitamos seguir contando con vuestro respaldo para que los que estamos al frente de la institución sintamos vuestro apoyo y la fuerza de la profesión de todo el colectivo para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Muchas gracias, compañeros. Bueno, realmente hermoso y si a ellos les queda mucho por hacer, es muy bueno que sepamos los demás que también estamos en ese camino. También queda aún mucho por hacer. Para continuar, vamos a ver otro video de los programas de ayuda social y formativos de la Fundación San Ginés de México. Así que, Roche. Para la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, es muy importante el área de servicios asistenciales. Y durante la pandemia, esto fue algo de lo que nosotros hicimos por nuestros queridos socios. Ayuda solidaria. Ayuda para oxígeno. Ayuda para medicamentos. Consultorio médico. Convenio con salud digna. Unidad móvil de mastografías. Sanitización frecuente en todas nuestras instalaciones para proteger a nuestro personal y a todos nuestros socios. Ayuda oftalmológica. Ayuda dental. Donación a la casa del actor. Comidas preparadas. Comidas preparadas. La visita del camioncito de productos de canasta básica. Programa piloto de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Masterclass. Masterclass. Yo siempre les propongo a mis compañeros. A ver. Vamos a decir esto que está tan dulce. Eso es la normal. Ese es el reto. Mastografías. Mastografías. Vacunación de influencia. En nombre del Comité de Migración y por supuesto de los miembros del Consejo. Te entregamos este reconocimiento, Alfredo, por tu tiempo, por el cuidado de los adultos mayores y sobre todo por tu exposición como médico y por estas batallas que has enfrentado dependiendo a muchos pacientes con el COVID que queremos y la presión. Y muchas, muchas cosas más, porque en Andy nuestros socios son primero. Y para complementar más, tenemos a Ricardo Guerra, actor y actual consejero de Andy México. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues quería platicarles un poco en el minuto y medio que me queda. ¿Qué pasa con Andy? Desafortunadamente, ahora con lo del COVID y generalmente, si nos vamos atrás, ha sido igual. Un 10% de nuestros socios tienen trabajo habitualmente. Es decir, terminan un proyecto, descansan uno o dos meses y empiezan otro. Terminan uno y empiezan otro. Pero el 90% de nuestros socios no tienen trabajo de repente en seis meses, en un año, en dos años, en tres. O es gente ya de la tercera edad que está olvidada. Entonces, ¿qué pasa? Ahora que el COVID fue una elección para todos nosotros, para todo el mundo, se incrementó lo que es la ayuda de servicios por COVID. Si teníamos a una persona enferma, era mandarle a su casa un oxígeno para que pudiera sobrevivir y pudiera salir adelante. Mucha gente ha usado todos los servicios de salud digna. Salud digna es una empresa muy grande en México que hace estudios de mastografías del cuerpo, cabeza, cuello. Y hay gente que al usarlos ha tenido un beneficio de más de 200 mil pesos. Es decir, 100 mil dólares, más de 100 mil dólares de tantos estudios. Y eso lo agradece mucho a la gente. Siempre una sociedad de gestión colectiva debe de ver por los que están abajo también, por los que no tienen tanto trabajo, porque ahí es donde da frutos y eso ayuda mucho. Hay un comentario sí chistoso que les quiero hacer. Hace unos días tuvimos la asamblea en la Ciudad de México en el mes de noviembre. Y fue muy chistoso porque la ANDI da una ayuda, da una tarjeta que son 20 dólares para que la gente asista. Es un estímulo para que vayas y sepas qué es lo que está pasando con la sociedad de gestión, cuáles han sido los beneficios. Y es muy chistoso porque la gente va, pero no tanto a saber qué es lo que está pasando, sino va a cobrar la tarjeta. Y eso lo agradecen muchísimo, porque sí, con eso puedes tener una muy buena cena de fin de año, puedes comprar el regalo para la tía, para el tío, y la gente lo agradece mucho. Debemos siempre de pensar en la gente que está hasta abajo, que no ha trabajado, la gente de la tercera edad, lo agradecen demasiado. El tener una ayuda solidaria mes tras mes de 60 dólares es algo que para ellos es todo. es tener el refrigerador lleno. Entonces, hay mucho por hacer, afortunadamente. Y pues bueno, en la ANDI estamos trabajando. Y cedo el micrófono para no extenderlos tanto. Gracias, Ricardo. Sí, claro, y es que además siempre se asocia la vida del actor con alfombras rojas, con vestidos de gala, con carros caros, con muchos flash. Y eso es realmente lo mínimo. Todas estas cosas que son de apoyo social, qué lindo saber que puede pasar en nuestros países, y no como un favor, sino como un derecho, como algo que siempre merecimos y merecemos. A continuación, con ustedes, los programas de ayuda social y formativos de actores SSG. Les voy a pasar a Aurelena Prada, que además es una gran aliada y amiga, y en Costa Rica la recordamos y la queremos mucho. Y siempre es de las que nos da mucha fuerza. Aurelena. Hola, buenos días. No, buenas tardes ya, otra vez. Bueno, empezar por decir que esta parte de las sociedades de gestión colectiva es la que para nosotros es el corazón de nuestra empresa, de nuestra sociedad. Gracias a ese 10% yo llevo 12 años en esta causa. Porque, y siempre lo menciono, si quieres pasar, siempre menciono que el derecho individual es muy importante, por supuesto que digamos que esa es nuestra razón de ser, pero es que la parte de bienestar social es la que nos da, nos da cohesión, nos da ese sentido, ese anclaje, esa sensación de pertenecer a algún lugar, y de que por fin después de tantos años, o sea, yo empecé a actuar a los 18 años y a los 42, empecé a sentir que eso podía ser una realidad, que tenía a dónde acudir, que tenía una casa, que cuando tuviera una dificultad ya no era una ramita suelta por ahí, sino que había un lugar a dónde acudir. Eso es lo que se ha vuelto Actores SSG para los actores en Colombia. Un lugar de cohesión, de pertenencia, y nosotros a nuestra sede, por ejemplo, le decimos nuestra casa. ¿De dónde sale esa plata? Porque todo es con plata, todo es con dinero. Resulta que la ley, la ley 44 del 93 en Colombia, en su artículo 21 nos permite invertir hasta el 20% en administración. Este año tenemos la buena noticia que por fin bajamos un dígito, estamos a un dígito, estamos en el 9% de tasa de administración, porque todo lo que no gastemos en administración se va a la distribución de nuestros socios. Otro, y hay un 10% que nos dice la ley, ustedes pueden invertir hasta el 10% en fines sociales y culturales. Por supuesto que ha sido una filosofía de nosotros desde que existimos, de que no sea menos del 10 nunca, porque el 10 a veces no es suficiente para todas las necesidades. Si yo le cuento que creo que acá hay bastantes actores, así que no les tengo que echar ese cuento de la inestabilidad laboral y de las precariedades con que a veces viven los actores. Bueno, ¿qué hacemos con ese 10%? Con ese 10%, si quieres, pásalo, Rush. Gracias. Esto es lo que les digo, que es el corazón de nuestra sociedad. Siempre lo nombramos así y creo que eso no va a cambiar. Si quieres el siguiente, resulta que tenemos una serie de programas de bienestar social que les voy a nombrar así rápidamente porque la idea de este panel justamente es que entendamos cómo lo trabajamos en los diferentes países y la verdad es que nosotros copiamos muchos programas, por ejemplo, de ICEG, de Chile, o sea, como entre todos nos retroalimentamos para entender qué otras cosas nuevas podemos hacer. Yo siempre digo una cosa y además creo que es verdad. Nosotros, los programas de bienestar social son derechos de primer mundo en países en vías de desarrollo, para decirlo más bonito. Y eso me emociona mucho porque en Colombia, por ejemplo, no existe el subsidio de desempleo, no existen ese tipo de cosas que son más de países europeos. Y yo les digo a mis compañeros siempre, esto es otra cosa que siempre saco como bandera, esto no es una limosna, esto no es una caridad. Cuando nosotros nos juntamos en una sociedad de gestión colectiva, lo que hacemos es echar en una bolsita, cada uno echa una bolsita en la misma bolsa y de ahí sacamos lo que necesitamos, con lo cual no es una caridad, es nuestro dinero y lo usamos cuando lo necesitamos. Eso es importante y me gustaría dejarlo en el corazón de los actores acá en Panamá, que dejemos el trauma psicológico de que, ay sí, porque es que yo soy pobrecito. No, 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 es que es nuestro derecho y con alegría nos tenemos que encontrar en la calle y decir voy por mi subsidio de desempleo. No con vergüenza, con alegría, porque es un derecho que antes no teníamos y ahora tenemos. Entonces tenemos, por ejemplo, subsidio de desempleo que consiste en una suma más o menos del 70% de un salario mínimo por tres meses, más la seguridad social, porque en Colombia tenemos que pagar nuestra medicina, nuestra salud y nuestras pensiones. La sanidad no es pública, hay que pagarla y vale plata. Tenemos un subsidio de maternidad, que es por cinco meses, porque por obvias razones es difícil para las actrices trabajar estando embarazadas, por lo menos en televisión, a no ser que les coincida con un personaje que esté en ese estado. Subsidio de paternidad, porque los actores no la pasan mejor solamente porque no lleven la barriga. Tenemos uno muy importante, que ahorita voy a emplearme más en ese tema que es mi favorito, que es el subsidio para no pensionados. En Colombia justamente, pues, solamente desde el 2001 nos están obligando a los actores a hacer nuestros aportes a la seguridad social como independientes. Entonces, muchos de los actores de las generaciones anteriores no se pensionaron, nunca tuvieron la posibilidad de una pensión. Ahora les cuento un poco sobre ese tema. Entonces, tenemos un subsidio para no pensionada, tenemos ayudas médicas, ayudas oftalmológicas, le hacemos un poco la presión a la gente cuando tiene un accidente, cuando tiene algún problema de salud, para que reclame su incapacidad y nosotros le damos otro seguro por incapacidad. ¿Por qué? También ahí va un comercial para los actores. Les recuerdo que somos ciudadanos comunes y corrientes, no estamos bajados de los dioses, ni somos unos seres especiales alados, que no debemos cumplir con nuestros deberes ciudadanos. Así como tenemos ese concepto de que los impuestos no son para mí, yo no entiendo, sea lo mismo la creatividad, no. No, somos ciudadanos normales, tenemos que ser responsables adultos y somos responsables para cumplir con nuestros deberes, pero también para exigir nuestros derechos. Entonces, por ejemplo, muchos actores en Colombia tienen dificultades de salud y no piden la incapacidad a la EPS, que es la empresa promotora de salud. Hombre, con lo que nos vale pagar la EPS y nos enfermamos y no pedimos la incapacidad. O sea, ese tipo de cosas nosotros hacemos orientación en la sociedad. Estamos muy abocados como a modificar el chip de la gente para que hagan uso de sus derechos como tiene que ser. ¿Qué más? Atención odontológica, auxilio funerario, porque encima aquí no se muere, dejarle el problemita a los familiares, que además es costoso. Bueno, subsidio escolar, ayudas también para formación. Y acá hay una cosa que es importante decir. Me encantaría poder, como ICE, poder editar libros, hacer unos cursos, tener un centro. Pero claro, son circunstancias distintas. Entonces, primero la gente tiene que comer y después va a la universidad. Creo que así es como funciona. Primero nos bañamos y después nos vestimos. Y todavía en Colombia estamos resolviendo muchas cosas que son, digamos, prioritarias, que son de crisis. Entonces, el dinero lo invertimos primero en eso. Pero estamos haciendo también programas de prevención para que la gente cambie el chip y se ocupe de sí mismo para que cuando esté mayor, pues tenga una mejor vida. O sea, que lo que les quiero decir es que no todo se trata de dinero. También se trata de formación, de actitud mental, de entender qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra vida funcione como los ciudadanos normales. Que no seamos unos ciudadanos de tercera porque nosotros nos comportamos como ciudadanos de tercera. Bueno, siguiente. Esto se los quiero contar porque es una parte muy sensible y es cuál es la situación de nuestros actores mayores. Por lo que les decía que solamente a partir del 2001 nosotros estamos obligados a la seguridad social, pues hay muchos actores que están en edad pensional, que son el 14% de nuestros socios, 340 socios de los 2.454. Y de esos... Y de esos... La siguiente, Roche, por favor. De esos... Bueno, acá están divididos. Les voy a explicar cómo la vuelta. Solamente el 22% están pensionados. Que no está mal. Si lo... Digamos, si pensamos en que nunca cotizaron, no está mal que el 22% estén pensionados. Es decir, 76 personas están pensionadas. Luego hay un programa del gobierno que salió que se llama la anualidad vitalicia BEPS, Beneficios Económicos Periódicos. Resulta que hacen un reconocimiento a nuestros creadores y gestores culturales y les dan el 30% de un salario mínimo. Ahí volvemos con la cosa de... Yo no le pido eso porque eso es... Hay gente que lo necesita más. Y es como... No, no, otra vez no. Si el Estado, que no nos da nunca nada, nos ofrece algo, tenemos que cogerlo. Y no es porque seas pobre o menos pobre o lo necesites más o menos, es porque es tu derecho. Entonces, no es un programa de actores, pero es un acompañamiento que nosotros hacemos y otra vez cambiándoles el chip de decir, ¿tienes pensión? No, pero pues... Bueno, ese 30% de un salario mínimo te pertenece por tu edad, dignidad y gobierno. Punto. No es por necesidad, es tu derecho y vamos a reclamarlo al Estado. Entonces, gracias a ese programa, hay un 25% que ya por lo menos tiene eso. Luego tenemos 69 personas con subsidio para no pensionado que el próximo año va a ser el 45% de un salario mínimo, que aunado a un 30% de EPS, pues ya es el 75% de un salario mínimo. De eso a cero pollito, pues tiene mucha gracia la gente, sobre todo porque en la edad pensional lo que le pasa a la gente es que siente mucha fragilidad, mucha fragilidad emocional. Y esa sensación no es lo mismo que alguien te regale y tú tengas que ir a pedirle cada mes ese regalo que te hace a saber que es tuyo y que lo vas a sacar del banco y que no se lo tienes que pedir a nadie. Parece una tontería, pero hace una diferencia en lo psicológico. Hijo de madre, se me está acabando el tiempo, ¿cierto? Hace rato. Y es que este tema es muy emocionante. Y de esta torta que les estoy mostrando ahí, el 10% de nuestros socios tienen esos dos subsidios, el que tiene actores y el que les da la anualidad vitalicia que tiene el gobierno. O sea, 34 personas es el 10%. Y para cerrar, les cuento un poco cómo sé, por qué me gusta hablar siempre de los socios en edad pensional. Porque miren, en la siguiente, esto fue la ejecución en el 2021, 613 millones de pesos, devaluados, pesos colombianos, hace un tiempo era un poco más, pero serán unos 120 mil dólares más o menos. Eso fue lo que nosotros ejecutamos en el 2021. Y de eso, el 56% se fue en programas para personas en edad pensional. Con eso les digo lo importante que es para nosotros hacer toda esa prevención y, digamos, apagar este incendio para que las nuevas generaciones sí se pensionen. Entonces, por ejemplo, a las personas que les faltan cinco años, nosotros empezamos a ayudarles para que ellos paguen su pensión y lo puedan hacer. Entonces, tenemos el subsidio para no pensionado que les he comentado, la seguridad social, que es pagar la EPS para que tengan su salud, un hogar asistido, que es bien complicado, pero es para figuras, digamos, de mucho renombre, que fueron estrellas en su momento, pero estrellas, o sea, súper reconocidas, y que gracias a la sociedad de gestión y a ese 10% de nuestra bolsita, murieron en condiciones dignas o están viviendo en condiciones dignas, de haberla sacado de una habitación húmeda en el centro de Bogotá a tener un hogar geriátrico en condiciones. Eso, digamos, es como el panorama, es muy emocionante, y ahora estábamos afuera y lo estábamos hablando con Maritza, ¿es tu nombre? Y yo me decía, uy, ¿será que en 10 años yo nos vamos a encontrar y esto también va a estar pasando con nosotros? Yo tuve hace 11 años o cuando nos conocimos hace 12 años con Abel, yo decía, ¿esto será posible? Y hoy mi testimonio es decirles, sí es posible. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha seriedad, con mucha rigurosidad, esto es posible y es, digamos, más que contarles lo que hacemos, la idea de lo que me gustaría es que se lleven en sus corazones la inspiración de saber que sí es posible y que se lo merecen y que va a ser posible si ustedes lo hacen posible. Es básicamente lo que les quería transmitir. Muchas gracias. Ven por qué es el bloque que más me gusta, porque realmente nos motiva y nos empuja. ¿Y cómo se llega a eso de los países que todavía no lo gozamos? Es siendo parte de tu organización, de la entidad de gestión, divulgando esta información, porque lo que nos da es dignidad, dignidad a la profesión que escogimos es por amor a lo que amamos hacer. Entonces, realmente motiva un montón y aquí a los panameños siempre apoyar a SDAB y ser parte, no desde la crítica, sino desde la construcción. Y por eso mismo, nuestra siguiente participante, colega, amiga de Latin Artis y sus programas de ayuda social, promocionales y formativos de la Fundación Gestionarte es la actriz Esperanza Silva, que tiene una presentación enorme, pero dejémoslo así. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Muchas gracias a Panamá por recibirnos acá. Para mí es un honor venir a contar qué es lo que hacemos en la Fundación Gestionarte. Primero, hacer referencia al referente máximo para mí, que es Pilar Bardem. Tuve el gusto de conocerla, y no solamente conocerla, sino que conocerla en el plano más humano, no como colegas actuando, sino que ella fue a Chile, nos acompañó en el proceso legislativo, nos acompañó al Palacio de la Moneda, nos acompañó al Congreso de la Nación, que queda en otra ciudad. O sea, súper, súper aperrada, Pilar Bardem, realmente maravillosa. Y cuando yo conocí lo de la Fundación AIS, dije, bueno, tenemos que formar esto nosotros ya. Y fue así como en el año 2014, en una asamblea, decidimos entonces, sí, por unanimidad, formar la Fundación Gestionarte, que es la Fundación Al Aero de nuestra Corporación Chile Actores, y que se financia con el 10% de todo lo recaudado. Bueno, tenemos líneas de acción definidas durante el año 2022, que fue derechamente después de pasar todo el apoyo a la pandemia, que fue, fuimos la institución que fue en ayuda directa de dinero a los actores, a sus cuentas corrientes, antes que cualquier ayuda del Estado o de algún ministerio. Aumentamos en más de un 50% las pensiones de vejez para nuestros socios y socias. Es una pensión mensual de 250 dólares para los que, para los mayores de 65 años. Y volvimos también a realizar los talleres presenciales y continuamos con los cursos de formación telemáticos. En el video que mostró la fundación en Actúa, se ve a Carmen Rico, ¿verdad? Con el taller de EMOCAM y el Enneagrama y a Carmen Rico la hemos tenido en Chile también haciendo talleres y la gente la ama, realmente nuestros socios la aman. Y también ahora, de manera telemática, seguimos con los talleres y yo les decía a la gente de ASDAP que la idea también y con todos los compañeros es que en estos talleres telemáticos también se unan los colegas de otras entidades de gestión de otros países que también les pueden interesar estos talleres y estos cursos porque nosotros tenemos un Zoom para 100, digamos, ¿no? Y muchas veces no se ocupan los 100. Entonces, de más que podríamos darle escupo a todos los otros actores colegas de, ¿verdad? De otros países. También, bueno, desarrollamos proyectos culturales de promoción de nuestro oficio que es muy importante, rescatamos el patrimonio actoral porque nuestro trabajo, claro, es efímero, ¿no es cierto?, existe, pero la calidad del intérprete, la vida del intérprete o cómo llega a ser un actor es muy importante que la gente lo conozca, ¿no? Porque nosotros no somos los de la alfombra roja ni del traje gala porque nosotros todos los días tenemos que pagar la luz, ¿no es cierto? Entonces, que conozcan también qué es lo que se hace como agente de cambio en una sociedad. Nosotros nos hemos planteado como fundación ser un agente de cambio en nuestro sector. Tenemos beneficios como decía Aurelina también en el área asistencial. Tenemos, bueno, toda esa lista que sale ahí, ¿no? 1.093 socios y socias beneficiados en el año. Ayudas técnicas dentales y eso es muy importante porque no es solamente una ayuda técnica dental sino que es la mejor ayuda técnica dental que puede existir porque trabajamos con la imagen. No podemos tener cualquier diente postizo pegado. Tiene que ser el mejor para nuestros actores. No son audífonos para que puedan seguir trabajando. No, es el más pequeño, el más caro, el más moderno para nuestros actores porque sabemos que de eso depende que los vuelvan a llamar, que sigan trabajando, que sigan vigente. Entonces, tenemos mucho de ese tipo de ayuda y la verdad es que le ponemos mucho empeño a ese tipo de ayuda porque tiene que ver con la dignidad también del oficio. O sea, si tú no escuchas bien o si no puedes sonreír o si no ves bien, vas a estar en desmedro de otros colegas. Entonces, para emparejar la cancha hay que empezar también por ahí. También damos becas a la gente que se quiere especializar. Tenemos convenio con la Escuela San Antonio de los Baños de Cuba. Traemos gente de Cuba, gente nuestra va a Cuba a hacer cursos. Ahora también va a llegar otro profesor que es el Liceo Altunaga que es un profesor de mucho prestigio y un guionista. Aquí tengo la lista de algunas actividades de formación. Todas estas que están ahí, la construcción del personaje, creación y gestión de proyectos, son más de 600 socios que han formado parte de todos estos cursos. Muy interesante también es abrir la ventana al creador, al artista, en la posibilidad de escribir sus propios guiones. Porque hay muchos colegas que después de la pandemia dijeron, bueno, ¿qué hago? Se empezaron a escribir sus propios guiones basados en sus propias vidas para hacer stand-up. Entonces, tenemos talleres de stand-up donde el objeto del humor es uno mismo. Entonces, muy sanador porque te ríes de ti mismo, de la desgracia y al mismo tiempo te puedes presentar en un show y cobrar entrada. O sea, que es maravilloso. También, algo muy importante también de este año es que se conformó la comisión de género porque después del movimiento Me Too, a nosotros también tuvimos casos en Chile muy connotados de abusos de director con actrices y a raíz de eso, bueno, nosotros nos formamos o conformamos una comisión de género y al mismo tiempo una campaña audiovisual que se llama No es tu culpa. No sé si se puede poner ahí tú pinchas sobre No es tu culpa y sale. Pá, es un minuto. Pincha sobre No es tu culpa. Pincha sobre eso. A ver. Pincha. Me engañaron. Me engañaron. Me engañaron. Me dijeron que si se pinchaba sobre No es tu culpa iba a salir el video No es tu culpa y que si se pinchaba sobre Ja. No es mi culpa, claro. No es mi culpa, me engañaron. Bueno, esta campaña tiene como objetivo sensibilizar a todo el sector respecto a los límites. Existen en nuestra profesión muchos espacios grises, muchas zonas grises donde el casting ¿Dónde es el casting? No, es mi casa. Raro. Qué sé yo. Necesito ensayar contigo esta escena del beso porque bueno, hay cosas que hasta hace un tiempo ¿no es cierto? Se tomaban como normales pero ya no. Entonces, hay que crear conciencia sobre lo que significa también eso, ¿no? Ser mujer o hombre también o lee a él, ella o lee la cosa pero lo importante es marcar los límites y también que las personas que sienten el abuso se sientan acogidas por la institución y tenemos un mail que se llama aquíestamos arroba chileactores.cl si has tenido algún caso de abuso o te has sentido maltratado o menoscabado puedes escribir y nosotros ya hemos firmado dos convenios muy importantes con una oficina de abogados muy importante que ha llevado adelante todos estos juicios de género con perspectiva de género también y también con una psicóloga que es experta en tratar temas de abuso y de ¿cómo se llama? de reparación porque la diferencia está en nuestro sector en que los abusos como digo yo se dan dentro de la misma familia porque directores guionistas actores es por ahí donde la cosa anda entonces como somos de la misma familia tampoco se trata de funar ¿no? que lo que existe que es funar o sea destrozar a uno porque no porque también tenemos que rehabilitar a esa persona porque esa persona va a seguir siendo actor o actriz o va a seguir siendo director o guionista y lo vamos a seguir viendo y lo vamos a seguir encontrando no lo vamos a matar ¿no? porque porque pasó eso entonces es muy importante que la gente tome conciencia de que son temas que se tienen que trabajar y que se tienen que trabajar profesionalmente con una ayuda psicológica y con una ayuda jurídica en el caso que se quiera nosotros también como rescatamos el patrimonio tenemos documentales hechos por nosotros mismos por la Fundación Gestionarte de distintos actores y actrices emblemáticos chilenos que son ahí están los los pueden buscar que son buenísimos hombres que sueñan vamos a los festivales de cine reconocemos a los mejores actores y actrices de las películas que están en competencia de todos los festivales de cine del país en el norte tenemos uno en el medio en el sur ustedes saben que Chile es un país súper largo también lo otro interesante es que como nosotros respondemos también un poco al artículo 27 de la de la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde dice que no es cierto en el primer párrafo dice que todo ser humano tiene derecho a participar de la vida artística y todo artista tiene derecho a que se proteja lo que él hace esos dos esos dos párrafos hay que equilibrarlo de alguna manera entonces nosotros le hemos puesto un acento especial a la inclusión en el cine y en la televisión ¿cómo lo hemos hecho? hemos hecho traducción de grandes películas chilenas al formato audio o sea solamente audiodrama y con eso le damos trabajo a muchísimos actores y actrices y hacemos cine al oído que es como un poco lo que existía antiguamente el radioteatro pero esto hecho con la mejor tecnología y con los sonidos perfectos se escuchan los pasos desde lejos cuando vienen acercándose la lluvia afuera la lluvia adentro está todo muy bien hecho también hemos apuntado a a la traducción de las películas es decir en lengua de señas chilenas en con subtitulada y con audiodescripción la audiodescripción y la subtitulación con distintos colores por supuesto según el personaje que está hablando y esto nos ha abierto un camino y nos ha conectado con sectores de la sociedad que son bastante marginados como los la gente que vive en situación de discapacidad visual o auditiva entonces nuestro objetivo es que llegue que llegue lo que hacemos a todo el mundo o sea que no se quede gente sin poder vivir la experiencia audiovisual porque no oye o porque no ve lo otro interesante es que hemos llegado a lugares por ejemplo como el ministerio de educación donde hemos elegido por ejemplo Hamlet la obra Hamlet que está en todos los programas educativos en la secundaria de los colegios y con Hamlet tomamos la adaptación del premio nacional chileno Raúl Zurita y con socios nuestros se llevó a cabo el audiodrama Hamlet completo y que se puede escuchar en mini cápsulas es decir los niños pueden ir cuando van al colegio en el teléfono ir escuchando Hamlet 1, 2, 3, 4, 5 así son varias cápsulas y los actores que interpretan los personajes son lejos los mejores actores que tenemos en Chile así que la gente quiere trabajar también en los proyectos que hacemos en la Fundación Gestionarte porque hemos puesto el acento en la calidad saben todo el mundo que lo que se hace ahí es de calidad entonces eso no lo descuidamos en ningún detalle por ejemplo también tenemos las pensiones estoy saltándome de cosas pero es que me acordé de la pensión de natalidad que es muy importante y también le regalamos a cada niño que nace hijo de un socio o de socia un ajuar inmenso de lindo con cosas puras cosas así algodón primacoton productos en fin todas cosas de maravilla para el niño que vienen a hacer a esta nueva familia lo otro importante es destacar por ejemplo proyectos como miradas que son entrevistas a grandes actrices chilenas que han ganado premios internacionalmente porque dijimos ya ¿cómo empezamos? hagamos una entrevista a todas las que han ganado premios internacionalmente y tenemos un excelente producto de muy buena calidad en estas siete entrevistas de miradas que ya pronto las vamos a dar a conocer yo creo que yo creo que eso sí más o menos muchas gracias cualquier pregunta que tengan encantada muchas gracias esperanza realmente grandiosa la labor de gestionarte si tienen dudas preguntas comentarios levantando la mano ahí Cecilia gracias solo complementar a los tres proyectos económicos sobre la extraordinaria labor que realizan y el corazón como se ha mencionado de las sociedades de gestión estos servicios sociales o estas ayudas no se dan a todos hay un hay un grupo de personas que evalúan miden asistencia asistencia social no no todos lo necesitan también esa era mi pregunta para los tres gracias Cecilia Toso de Perú un aplauso para Cecilia Toso de Perú mira como te digo yo estoy en esto de la propiedad intelectual por la fundación o sea cuando dijeron se puede armar la entidad de gestión siempre pensé en la fundación en ayudar porque por ejemplo el corazón nuestro es la trabajadora social tenemos una trabajadora social permanentemente los socios la pueden consultar permanentemente y ella hace visitas domiciliarias también cuando un socio viene a pedir una ayuda se comunica solamente con la trabajadora social la trabajadora social evalúa y nos presenta el caso a una comisión en esa comisión analizamos sin saber el nombre de la persona solamente lo sabe el asistente social y el asistente social ha recabado todos los antecedentes ha hecho la visita social ha visto cuál es el entorno y según esa evaluación se aplica la ayuda entonces claro no todo el mundo la necesita y son muy variadas las ayudas de todo tipo desde atención psiquiátrica para un hijo hay muchas cosas a todas le damos cabida que quisiera agregar y es funciona igual en actores así que no voy a echar el mismo cuento es anónimo pero pero me gusta ese matiz que dices no todo el mundo lo necesita nuestra política es que si alguien está sin empleo durante un cierto tiempo la necesite más o menos otra vez es su derecho de que depende y ahí como clasificamos obviamente se le va a otorgar primero a ¿quién me está saboteando? se le va se va a dar prioridad a la gente que lo necesite más en el caso de que no alcance el presupuesto pero la idea es que siempre tenemos presupuesto suficiente para que otra vez sea un derecho de primer mundo y no hay la necesidad entonces eso es muy importante quería hacer como ese matiz o sea no es para la gente que está en la inmunda como decimos en Colombia sino para la gente que está en situación de desempleo más en la inmunda o menos en la inmunda hay presupuesto para que todos tengan ese ese derecho porque otra vez si no lo vemos como derecho sino que lo vemos como ayuda porque pobrecito yo ahí ya la embarramos porque ahí ya otra vez el chip se nos va donde no se nos tiene que ir quiero comentar algo también muy importante por ejemplo este de lo recaudado anualmente el 5% es para la ayuda solidaria en México si vemos que no alcanza es un derecho para todos una vez cumpliendo 65 años tú tienes derecho a una ayuda solidaria en caso de que no alcance hay que trabajar más hay que recaudar más la 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 recaudación colectiva es importantísima porque ahí sale sale muchas veces obviamente hay mucha gente que no lo utiliza pero el 90% sí lo utiliza entonces para que sepan cómo cómo es en México buenas tardes mi nombre es Ernesto Pil actor panameño yo siempre he dicho que por muchos años que el talento que nos dio a papá Dios pues está por descontado si estás en esta arte pero también hay una disyuntiva para mí cómo lograr que nuestros gremios nuestros hermanos actores se humanicen aparte de la profesión porque cuando hablamos de esa ayuda social hay que pensar en eso y sé que en sus países a lo mejor ha pasado pero hablo de Panamá cómo entender que tenemos que humanizar la profesión para poder compartir esa ayuda que ustedes nos están sugiriendo que hagamos claro pero fíjate que esa es la bendición de la sociedad de gestión colectiva porque todos somos socios nos juntamos todos por el mismo propósito uno no se hace diferencia en ese sentido y por eso hacía el matiz de no siempre hablemos de la necesidad hablemos del derecho porque mientras haya dinero para que se ejerza como un derecho y no como solamente para los que más lo necesiten ahí vamos a hacer vamos a emparejar como creo que es lo que tienes en tu mente para que todos seamos iguales esa es una de las bondades de la gestión colectiva de hecho por ejemplo en el reparto se reparte equitativamente es decir no se reparte al que más le pagó la televisión no se reparte según cuántas escenas tienes entonces puede haber gente que tiene muy poquita escena y tiene un tremendo sueldo porque tiene qué sé yo tiene convenios con casas de publicidad o qué sé yo pero si esa persona tiene pocas escenas va en el reparto no va a sacar tanto como el que tiene más escenas ¿me entiendes? se equipara se equipara y por allá sería la última pregunta Cris Hola buenas tardes mire yo soy el abogado más antiguo en Panamá en Derecho de Autor así que no quiero decir la cantidad de años que llevo en esto y fui el primer director de Derecho de Autor en Panamá y bueno conozco toda la historia todo lo que es el Derecho de Autor en Panamá y me ha tocado ver situaciones en que me interesa ver el tema de la fiscalización y saber cómo lo hace en otros países porque ahora mismo por ejemplo yo estoy en otra sociedad que es la de la como de guionistas y directores audiovisuales que está organizando y va a comenzar a funcionar también estuve en la sociedad de 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 editores y autores y autores de obras escritas esa también es otra sociedad que también se está preparando y esa la asesoro también pero he visto que en el tema de la fiscalización se ha llegado aquí en Panamá a excesos hemos visto en otras administraciones del pasado direcciones de Derecho de Autor que hacen auditorías regularmente anuales a todas las entidades de gestión y entonces hay algunas sociedades creo que existe solamente una que es la de autores y compositores que maneja el programa social y cultural a través de una fundación crea creó una fundación y la dirección de Derecho de Autor pretendía yo diría que abusivamente auditar pretender auditar a la fundación a mí me parece que no porque la facultad de la entidad llega hasta la entidad de gestión y no una fundación que ha sido creada para eso me gustaría saber cómo ha sido la experiencia en otros países por supuesto que eso no prosperó porque la entidad esta se opuso a que fuera auditada la fundación pero esto me gustaría saber cómo ha sido la experiencia cómo lo hace la entidad fiscalizadora bueno vamos a ver las fundaciones en España en otros países que yo conozco tienen una fiscalización aparte en España es un protectorado del gobierno que te que te fiscaliza al mínimo detalle porque antiguamente es verdad hasta los años 90 las fundaciones eran sinónimo de defraudación o sea lo creaban empresas en paralelo para meter fondos por ahí que eran deducibles a nivel tributario etcétera pero eso cambió ya en casi todos los lugares del mundo que yo conozco entonces la fundación te diría que si la entidad de gestión tiene cinco controles la fundación tiene como mínimo tres controles muy exhaustivos también o sea que no no es un organismo competente diferente distinto bueno sin más damos por concluida por concluido el decimo octavo foro sobre interpretaciones audiovisuales aquí en Panamá gracias ASDAP aquí podéis venir Juancho para dar unas palabritas si ya así no en verdad aquí en el centro con todos no hay que sentarse ni nada de verdad queremos agradecerle a todas las personas que nos acompañaron todos estos días también a través del streaming a nuestros amigos de Latin Artis que yo creo que nos hacía ya teníamos muchas ganas de vernos por ejemplo con Esperanza no nos veíamos del 2018 entonces la cosa estaba complicada porque Esperanza es nuestra esperanza a Aurelena no nos conocíamos desde nuestra vida anterior solo nos conocíamos por Zoom por ejemplo y si Ricardo Alejandra que estamos cerca pues no nos vemos tanto Sonia Cecilia amigos de Perú Vicente bienvenido también Diga Chile y bueno no quiero que se me pase nada El Salvador que está con nosotros ahora la República Dominicana presente también Cuba que también nos visitan en esta edición Paraguay por supuesto mi gente Paraguay es lo que más visito yo para que sepan porque he ido ya dos veces a Paraguay así es Martín Abrisqueta toda la gente toda la familia de Latin Artis también los que nos están viendo a través del Zoom como es la gente de Brasil como es la gente de Italia que no pudieron estar con nosotros también Portugal no creo que se me escape nadie México ya lo dije también porque dije a Ricardo aquí pero igual que no se nos escapen agradecerle también a Margarita que es nuestra coordinadora de Latin Artis que está haciendo un excelente trabajo un aplauso para Margarita y también el foro tiene algo muy lindo es que la Comisión de Comunicaciones de Latin Artis todo el mundo pone el hombro así que también un aplauso grande para Camila y para la gente de Chile que son los que nos apoyan con todo el tema de contenido de redes durante el foro y por supuesto ¿a quién? es que es el que y por supuesto al presidente de Latin Artis don Emilio Gutiérrez Cava que lastimosamente no está aquí con nosotros pero sabíamos la ilusión que le hacía regresar a Panamá él le tiene mucho amor a nuestro país porque aquí rodó la película Me olvidé de vivir con Julio Iglesias ¿se acuerdan los panameños la famosa foto de Torrijos con Julio Iglesias en Contadora? bueno fue rodando esa película y ahí estuvo don Emilio Gutiérrez Cava presidente de Latin Artis presidente de Ice rodando y recuerda esas buenas fiestas que se metió yo no me imagino una fiesta de Julio Iglesias con Torrijos en Contadora no tenía que ser aburrida en lo absoluto agradecerle también a Roche por todo el apoyo que nos ha dado en el tema de streaming a nuestros voluntarios que de verdad han hecho un trabajo fantástico liderados también por Carol liderados también por los muchachos y nuestro socio y compañero actor Rochia que está ahí al pie del cañón este foro tuvo la la suerte yo pienso de encontrarse con una persona que nos ayudó a tener un impacto mediático en nuestro país yo creo que este tipo de eventos hay que difundirlos pero no sabía que se podía difundir con tanta fuerza hasta que nos topamos el camino con Karina Juárez muchas gracias Karina muchas gracias Karina de verdad por todo el apoyo que nos ha dado en ese espacio a todos los socios de ASDAP y miembros de otras entidades de gestión colectiva que nos han acompañado estudiantes abogados que se han interesado en este tema y por supuesto a la junta directiva de ASDAP quiero mencionarlos a cada uno pues Rodrigo Farrugia que no pudo estar con nosotros porque por suerte está trabajando está ahora mismo haciendo teatro en una minera en la mina más loca pero así es Rodrigo Manuel Paz nuestro tesorero que ha estado ahí nos organizó una gira en el canal de Panamá fantástica ayer impresionante en Isabel Castrellón nuestra secretaria que bueno se acaba el cumpleaños de su hijo pero que estuvo ayer con nosotras como maestra de ceremonia y estuvo también un rato hoy Ash Olivera nuestra vicepresidenta que estuvo ahí también y dos personas muy especiales en nuestra asociación nuestro director general quien ha encargado de hacer que esto se vaya armando cada vez más fuerte ahora mismo está imprimiendo papel tú sabes que él tiene que está enredado pero de verdad me gustaría un fuerte aplauso para José Luis Medina nuestro director general yo creo que él está afuera José Luis ¿tú estás afuera? José Luis está afuera ¿entra? ¿no entró? y bueno el que sí está aquí adentro y era el que quería el aplauso final alguien que fue nuestro primer presidente ahí está José Luis un aplauso para José Luis y finalmente para alguien que desde ese momento en el que en 2017 vino por acá José María Montes con Julio César Herrera a quien le queremos pedir un fuerte aplauso también porque queríamos que Julio César estuviera aquí pero bueno no pudo por un compromiso personal porque la verdad es que él fue el que nos puso estas semillas ASDAP dándonos un acting coach para una serie de televisión nos agarró nos sentó un par conversó un día y dice ustedes son los que tienen que venir a hablar conmigo y nos llevó y meses después estábamos formando ASDAP y nuestro primer presidente la persona que cuando dijeron bueno ¿quién va a ser el presidente? ahí estaba Ramón estaba Jaime Newell estaba yo estaba Tamara estaba Alejandra Araúz éramos un montón de actores estábamos ahí y cuando dijo José María bueno y a donde dijo eso todas las miradas solamente hicieron así Renan Fernández un fuerte aplauso para él y nada muchas gracias a todos contento de que hayan pasado unos lindos días aquí en Panamá nos queda algo más nos quedan esta noche los premios Latin Artis están todos invitados porque cabemos va a ser en el Teatro Anita Villalaz a las 8 de la noche vamos a hacer un reconocimiento bien bonito para 5 personas de nuestro país un reconocimiento de Latin Artis así que los esperamos vamos a tener un evento yo creo que bastante lindo entre amigos semi-formal nadie se te dice que emperipollando demasiado vamos a pasarla bien vamos a disfrutarlo el único que va a ir en Tuxi es Horacio pero es que Horacio lo vale o sea es buena percha y tiene que vestirse bien el hombre y nada para cerrar el foro en nombre de Don Emilio pues me imagino que Abel tienes algunas palabras y gracias por haber estado aquí tenían razón mis amantes que en eso del sexo el culpable era yo bueno después de esta licencia como decía aquel presidente que pudo haber sido actor aunque no lo fue que no te preguntes qué puede hacer tu país por ti sino qué puede hacer tú por tu país yo haría esta la conclusión de este de este foro tenéis el mejor de los equipos posibles en ASDAT el el boca a boca el ir diciendo a los demás compañeros que se afilien porque la unión hace la fuerza aunque sea un tópico es así y sobre todo partíamos ayer hablando de la cuarta revolución industrial que es la conjunción de la tecnología digital y los contenidos audiovisuales yo creo que tenemos que hacer conciencia de que cada vez vamos a ser más relevantes porque las sociedades modernas evolucionan hacia mayores espacios de ocio y ese ocio hay que cubrirlo con buenos contenidos lo que pasa que para que una industria se desarrolle es necesario que se desarrolle con equilibrios con equilibrios justos con soluciones justas en todos los órdenes autores actores los que componen la música todos deben ser justamente remunerados porque hemos vivido una avalancha tecnológica en los últimos años que nos ha pasado un poco por encima y ha devaluado el valor de los contenidos entonces hay que recuperar el valor de los contenidos y eso significará junto con la estructura que esas dad un marco jurídico adecuado poder mejorar vuestras vidas las de vuestras familias e ir mejorando también a través de la formación los propios contenidos audiovisuales así que la suerte está echada pero el futuro depende también de vosotros muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias